No tiene caso que siga hablando de ti Decidiste irte dejando mi corazón roto Difícil que reconstruir Maldigo tus labios dulces y perversos Supieron herirme al primer intento Decirte adiós Para mi también fue lo mejor No me veía sumando más tiempo Al lado de alguien que no daba amor Decirte adiós Definitivamente fue una buena opción Ahora te podrás queriendo volver Pero yo Te amé para odiarte después Todos mentimos aunque sea una vez Pero lo tuyo se repite una y otra vez Maldigo tus labios dulces y perversos Supieron herirme al primer intento Decirte adiós Para mi también fue lo mejor No me veía sumando más tiempo Al lado de alguien que no daba amor Decirte adiós Decirte adiós Definitivamente fue una buena opción Ahora te podrás Ahora te podrás queriendo volver No tiene caso No tiene caso que siga hablando Decirte adiós De ti No tiene caso No tiene caso No tiene caso No tiene caso Gracias por ver el video